Atención, atención, prepárate. A partir de este momento, comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional. Ok, en cuenta regresiva, comenzamos con el espectáculo. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto es el Rey de Chiquichá. Único y original. Aunque usted no lo crea. Hoy queremos darte una bienvenida mucho más especial. Una bienvenida mucho más. Esta vez no queremos contarte cuántos años llevamos de trayectoria, ni mucho menos inventarte que somos los número uno. O peor tantito, que somos los mejores. No, 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 nada de esto. En realidad, solo queremos presentarte lo que es una verdadera fusión y lo que hay detrás de un verdadero equipo de sonido. Hay muchas cosas. Para brindarte un verdadero espectáculo. Solo con la mejor música. Me dieron las tres de la tarde y aquí no termina el desmadre. Andamos locos desde ayer. Ay, no manches. Ah, no, y en serio. Hoy estamos reunidos aquí para bailar. Cantar. Y volver, volver. Saltar. Saltando sin parar. Chupar. Y para tomar también. Cerveza. ¡Cope 10! ¡Órale! El audio y la iluminación ya están al cien por ciento. Así que vamos a darle guas. Aquí iniciamos. El orgullo de Cuaupepec. El orgullo de Cuaupepec. Barrio Alto, Distrito Federal. El orgullo de Cuaupepec. Barrio Alto, Distrito Federal. Y para tomar también. Y para tomar también. El orgullo de Cuaupepec. El orgullo de Cuaupepec. El orgullo de Cuaupepec. El orgullo de Cuaupec. El orgullo de Cuaupec. Gracias.